hola chicos muy buenas a todos y sean bienvenidos a otro vídeo del canal y bueno después de un tiempo pues volví debido a que como saben el último vídeo que hice que fue el de respondiendo las dudas del lore dije que iba a ser el último en un tiempo debido a que estoy bastante ajustado con el tema de mis horarios de mis estudios mi trabajo y bueno las cosas que tengo que hacer en mi casa así que es por eso que no le puede dedicar tanto tiempo al canal pero sí que estuve haciendo un par de cosas que deben haber visto muy poca gente en el canal y es que estoy elaborando un pequeño proyecto llamado el night shift que bueno lo estoy subiendo acá en el canal como dije muy pocas personas lo han visto así que si quieren echarle un vistazo a los dos teaser trailers por decirlo así o adelantos que hice pues los pueden ir a ver ya que es un proyecto que estoy elaborando en principio lo solito pero iré viendo si pueden ayudarme con las otras personas de mi círculo para así poder traerles el proyecto de night shift pero bueno el día de hoy vamos a hablar de te mimic así es de nuestro endoesqueleto de acero indestructible favorito y posiblemente en algún otro vídeo hable ya de lo que es más la comunidad en sí así que bueno vamos a hablar sobre te mimic en este vídeo así que sin más que decir pónganse cómodos espero que este vídeo les guste y sin más que decir comencemos para iniciar debemos dar origen al nacimiento de mimic pero de forma más resumida para no ocupar todo el vídeo en los 80 edwin morrey un hombre que trabaja para fastbear crea un endo que pudiera jugar con su hijo de cuatro años david ya que él estaba muy ocupado y era padre soltero así que crea un compañero para su hijo siendo mimic una vez mimic nació david al verlo por primera vez quedó maravillado con la máquina estos dos establecieron un vínculo al instante con mimic copiando y aprendiendo de los primeros gestos de david naciendo una hermandad entre ambos mientras edwin ahora más aliviado tendría tiempo para trabajar david y mimic eran muy unidos mimic era lo que llamaríamos feliz con su familia y todo aprendía mucho de david y de su forma de caminar de pedir helado de dibujar a escribir también una extraña forma de geloglíficos entre muchas cosas más pero también aprendió sus malos hábitos como disfrazarse con los trajes de edwin ensuciarse y armar ciertos berrinches en resumen mimic era como un niño pero también tendría un tic que lo acompañaría hasta el día presente y ese sería el doblar su brazo simulando que cargaba un peluche de tigre blanco así como david lo hacía en un entonces le harían también un peluche para él y todo era felicidad un día lamentablemente david falleció atropellado mimic no estuvo allí para cuidarlo es entonces que edwin caería en la terrible depresión y mimic estaba ahí solo con él es entonces que edwin ve que mimic está cargando el peluche de david y este molesto se lo arranca con mucha furia mimic en este entonces no entendía por qué pasaba esto no había hecho nada malo edwin quería que mimic se aleje de él así que mimic se enojaría cruzaría los brazos y se sentaría de espaldas en la pared tal y como david lo hacía hasta que mimic se le pasaría el enojo e iría a pedir un helado al propio edwin con su lenguaje de señas que aprendió del propio david eso detonó la agonía y sufrimiento de edwin es así como edwin con una palanca de metal va destrozando al animatrónico llorando y babiando de rabia sobre el endoesqueleto una vez mimic estaba destruido en el piso edwin lo abandonó dejó a mimic allí en aquella fábrica porque edwin no estaba molesto con la máquina sino consigo mismo hasta acá vimos lo que fue mimic su niñez su familia y de cómo lo perdió todo lo peor es que ni siquiera sabía lo que estaba pasando simplemente de un día para el otro david se fue y su padre lo había intentado destruir quiso matarlo es entonces que mimic se vuelve consciente de sí mismo había cobrado vida gracias a la agonía de edwin o quizás no debido a que también como dije una vez existen muchas emociones que pueden dar vida a los objetos la agonía si bien es la más poderosa y rápida de ellas el amor también es otra de esas emociones y david le transmitía mucho amor y cariño al animatrónico por lo que no sería extraño que mimic tuviese vida mucho antes de que incluso edwin lo infectara con su agonía pero bueno ahora mimic había entendido el concepto del dolor y de la pérdida pero al mismo tiempo el concepto de la violencia saltándonos la muerte de los empleados de fazbear y de cómo replicaron a mimic en masa lo importante que debemos saber es que mimic comienza a matar desde este punto porque él a partir de este momento está acondicionado por su agonía y su concepto de la violencia aunque él no lo quiera él mató a esas personas creyendo que sólo estaba jugando porque a fin de cuentas mimic sólo es eso un niño ahora vayamos a su retorno a donde lo llevaron el pizza place después de que el gran hill lo reprogramara con el protocolo de limpieza este mismo sería quien se impondría aún más ante la propia forma de ser del propio mimic ahora obligándolo a hacer así esto lo veríamos en el epílogo del último libro donde mimic por accidente tira una caja de muñecas este mismo a pesar de que quería irse con los adolescentes el protocolo de limpieza le ordenaba que debía ejecutar su tarea es así como mimic agachándose de una forma algo fatigada comienza a romper las muñecas una por una apilando las cabezas los brazos y las piernas y las acomodaría de una forma prolija es así como una vez completa la tarea el endo finalmente es libre de ser de nuevo él como tal mimic sigue creyendo que está jugando con la gente pero al mismo tiempo su agonía y su concepto mal aprendido de la violencia lo obligan a ser así eso sumándole a su protocolo nuevo lo hace ser un ser sintiente prisionero de su propia inteligencia artificial pero en su mente mimic aún quiere hacer amigos y jugar como solía hacerlo puesto que en el fondo él sabe muy bien que él no fue hecho para esto a él no lo crearon para lastimar lo crearon para jugar no quiere matar a nadie pero su agonía la cual le da vida lo hace ser así esto como es que lo sabemos bueno esto es así por los dibujos que él ha hecho en todo el mega pizza plex donde podemos ver como mimic lo que quiere es jugar hacer fiestas muchos amigos comer pizzas o hasta comer un helado como solía hacerlo aunque bueno los robots no comen pero lo más importante es cuando vemos que escribe tú y su familia nos deja ver el dolor que está sintiendo la criatura mimic como tal siente y tiene vida pero está obligado a ser como es por su programación que lo ha corrompido es por eso que a veces molesta el hecho de que la gente diga que mimic solo es un robot que mata porque sí diciendo que es un personaje sin trasfondo y que su historia no es para nada interesante cuando las mismas personas que afirman eso no deben ni haberse leído o tocado el libro ahora transportándonos a ruin donde vemos que mimic imita al propio gregory para que casi lo ayude muchos podemos pensar que es solo un engaño pero y si es algo más como saben mimic ya una vez estuvo conectado a los servidores del venga pizza plex tenía conocimiento de todo incluyendo del propio gregory en esta teoría que fui elaborando en twitter y la compartí con algunos otros compañeros pensé qué tal si mimic estaba imitando a gregory porque quería tener lo que gregory tenía verdaderamente gregory si tiene padres son muy amorosos y se preocupan por él y también tienen muchos amigos que lo quieren entre estos estaba casi así que si mimic se enteró de esto quizás si imitaba a gregory e intentaba convencer a casi pues de alguna forma de que era él el verdadero gregory quizás lo llevarían con una familia que lo quiera y tendría amigos otra vez pero ya sabemos cómo terminó esto mimic al ver a casi comienza a fallar y su imitación deja de estar en el servicio y se activa el protocolo de limpieza ahora en cuanto a lo que es mimic fue una buena decisión está a la altura de sus predecesores la verdad creo yo que va por buen camino tengamos en cuenta que si bien puede que mimic haya estado junto a nosotros desde el 2019 él acaba de nacer por decirlo así su concepto acaba de nacer apenas sabemos de su existencia y por como nos lo han presentado es lo que podríamos llamar un villano trágico algo que la comunidad quería desde hace tiempo un villano con trasfondo y una historia de origen clara que pudiésemos saber y empatizar con dicho villano y a ver como sabemos están los fans de william que siempre están diciendo que mimic no les llegan a los talones al señor afton o que william tiene más trasfondo y todo el mismo rollo aburridísimo de siempre quizá hasta da fiaca de tener que leer los comentarios de gente así algo que es bastante gracioso cuanto mucho como les he dicho ya que antes de mimic se la habían agarrado en contra de eleanor por prácticamente tener a william como su esclavo como su perro vamos a decirlo así que ella en realidad era la que movía los hilos y no william es más aún cuando se dieron cuenta de que la propia eleanor es puesta como el peor de los males en la propia saga y william es tratado como si bien el detonante de todo esto no les llegan a los talones a la vieja ahora que mimic nació repiten el ciclo a estos fans si es que se les puede llamar de alguna forma ni siquiera quieren un personaje bien escrito o uno que de verdad imponga respeto o siquiera uno que tenga misterio que apenas conocemos de él o algo no sólo quieren que aunque si es un jarrón de cenizas y se le dice hey ese es william afton bueno pues bien van a brincar como locos alabando al personaje que literalmente ha sido sobreexplotado por años y sólo ha caído en declive esta gente cree que la gracia y la esencia de william afton es sólo regresar para volver a morir y regresar para volver a morir y bueno regresar para volver a morir cosa que es ridícula y humillante a más no poder para un personaje que imponía tanto como william afton como dije para mí william es uno de los mejores personajes que fnaf tiene ya que sin él nada de esto existiría pero de allí a ser el mandamás william no está ni cerca y en términos de escritura william afton es muy muy pobre no tiene un trasfondo no tiene algo que se le puede llamar un carisma a menos que sea dave miller pero eso lo vamos a analizar en un vídeo más en el futuro como les dije vamos a darle a william un descanso porque no quiero sobreexplotar su tema en el canal espero que el vídeo les haya gustado y si fue así dejen su like suscríbanse pero sin más que decir me despido y los veré en el próximo vídeo un saludo